El Sistema Estatal de Comunicación Social informa El Sistema Estatal anunció un fuerte impulso al desarrollo turístico de la entidad con el aumento del premio de la carrera Río Sonora Trail 2022, competencia que contará con un millón de pesos en premios. ¿Vamos a subir el premio con el apoyo del gobierno del estado? De eso se trata, de que se interesen y vayan. En gira de trabajo, el gobernador de Sonora afirmó que la recuperación de la paz y la tranquilidad en Caborca es una prioridad que se logrará de forma paulatina con una estrategia integral. En estos momentos difíciles aquí estamos y aquí vamos a seguir sumando esfuerzos. El gobernador atestiguó la quema de más de cuatro toneladas de narcóticos decomisados mediante acciones de seguridad en el estado. Vamos a regresar progresivamente la paz y la tranquilidad a nuestro estado. Es mi compromiso con las y los sonorenses. En Obregón, el gobernador se reunió con Rogelio Jiménez Ponos, subsecretario de la SST con quien abordó asuntos como la ampliación del aeropuerto de dicha ciudad, lo que ayudará a dinamizar la economía y crear empleos. Contamos con carretera a pie de aeropuerto, contamos con ferrocarril a pie de aeropuerto. Planteamos en este conjunto contar con un órgano fiscalizado en coordinación también con CBT, la agencia aduanal de Estados Unidos, de tal manera que este centro de carga internacional opere bajo la modalidad que opera el aeropuerto de Tijuana. Gobierno de Sonora